Hola, ¿qué tal? Muy buenas, familia Rodactual, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí una partida a este auténtico clásico del sufrimiento como es Darkest Dungeon y bueno, pues nada, vamos a cerrar por aquí una partida, vamos a hacer alguna misión, he visto que tenemos disponible misión de boss, así que vamos a ir para allí y bueno, pues nada, esta es una partida que estoy haciendo en PC, la empecé hace, valga la redundancia, hace ya unos cuantos días y bueno, es un juego que había jugado en su momento en Playstation Vita, le metí bastante caña, es un juego muy duro las misiones conformadas avanzando bastante en la partida se complican muchísimo, es el típico juego que en un turno o en un combate se te viene todo abajo y bueno, pues nada, vamos a ver por aquí por el canal un poquito de contenido de Darkest Dungeon, si os parece bien y nada, os voy a mostrar un poco aquí lo que tenemos, a ver, mira, los personajes que tenemos más desarrollados serían este cruzado, llamado Consillere, ojo y bueno, ahora tenemos que meterle pasta, que veis que tenemos ahí 13.000 de oro, tenemos que meterle pasta a algunas habilidades, ¿vale? veis que aquí tenemos dos en nivel 3 y otras dos en nivel 1, así que ahora miraremos eso bien tenemos también aquí a Javi Pinchito, que también es nivel 3, ya tiene pues unos rasgos y unos rasgos positivos y también negativos, ¿de acuerdo? también tenemos algunas habilidades ya mejoradas, ¿vale? nivel 3 el personaje y así destacable, pues mira, por ejemplo tenemos aquí a Javideus, médico de la peste, con todas las habilidades en nivel 2 ¿qué más tenemos? sí, así de mejoradas, tampoco hay muchas, ¿eh? tenemos por aquí algunos personajes que he utilizado aquí por ejemplo tenemos a esta Diabla, pero no está mejorada, así que ahora van a ir viendo un poco es que han muerto muchos personajes, tío, ¿dónde está el cementerio? aquí está es que ha muerto mucha gente, ¿eh? ha muerto mucha gente, ha muerto Víctor Naut, Calo, Bertram, bueno este es del juego ha muerto el último mono, San Vicentino, Rolotzeo, Saji a Saji que lo mató un compañero además, es increíble, ¿eh? y se aventurero que está, ha caído a manos de un aliado uno que entró en locura, sabéis que los personajes se van estresando aparte de perder vida, también van perdiendo cordura mental y se lo llevó, se lo llevó por delante un compañero la verdad que aquí tuvimos dos semanas consecutivas muy duras porque en la 14 solo regresó un héroe de la expedición y en la 15 regresaron solo la mitad ahora mismo estamos en semana 19 vale, bueno, tenemos aquí unos avalorios unos avalorios, algunos no están mal del todo y nada, pues yo creo que habría que... a ver, mira, vamos a mirar lo primero, voy a decir la misión que es la misión es esta, ¿vale? hay dos poses ahora mismo, está esto que sería profeta grandilocuente y esto que sería la vieja bruja entonces dice, loco de remate portado de una maldición heraldo apocalíptico sea cual sea su naturaleza, sus hermones enfermos despenden de un odio que hay que silenciar acaba con este profeta, ¿vale? bueno, es una misión mediana con lo cual habrá que acampar aprendiz eso es lo que nos da un poco de esperanza y hombre, el equipo que yo tenía pensado pues obviamente era con por el nivel que tenemos en el equipo, ¿no? era meter aquí a... ah, vale que este no quiere que no quiere participar ¿y pinchito? vale, vale que pinchito tampoco quiere participar entiendo bueno, entonces entonces podríamos hacer primero este es más complicado porque este es de nivel campeón vale, bueno he puesto un poquito a curar a alguna gente a tratarse y tal vale, entonces mira, podríamos hacer primero esta que nos aparece aquí una misión cortita aprovechando y así subimos un poquito de nivel a esta gente tenemos ahí una bestal podríamos meter a alguno de estos que tenemos aquí aunque no tengan tanto nivel podríamos meter a la diabla en posición 2 podríamos meter la verdad que el maestro de armas está guay también vamos a meter el maestro de armas aquí podemos meter al al maestro canino aquí también, ¿no? he dicho maestro de armas hombre de armas eso es podríamos hacer algo así y hacemos una misión cortita damos tiempo a que se recupere la gente ¿verdad que sí? y subimos un poco de nivel a estos claro vale, entonces es ruinas misión corta, ¿no? vale, vamos entonces con 12 de comida 8 antorchas vamos a pillar un par de aguas benditas llave pala hierba algo más alguna cosita más una antorcha extra y dos de comida extra no sé si ver también quizá un... vamos a ir sin nada de esto vamos a jugárnosla así bueno vamos a las ruinas que es el mismo tipo pero nada, la primera misión la cortaremos porque ha sido un desastre yo me imaginaba que lo iba a ser porque llevábamos dos personajes muy bajos de nivel no es una misión que estuviera pensada para eso yo venía con el plan de hacer el boss directamente porque claro, como te piden como no te dejan participar no quieren participar los que están en nivel 3 pues ahí ya se ha complicado el tema entonces bueno vamos a echar aquí un ratito vamos a hacer esta misión y a ver si subiendo un poco de nivel alguno de estos pudiéramos luego intentar la misión más larga la del boss vale vale, bueno 100% batallas de salas lo que no hemos metido ha sido avalorios me acabo de dar cuenta de que no hemos metido avalorios pero bueno ya no hay marcha atrás representa que vamos sin avalorios cuanto mayor es la luz en este juego más recompensas tiene vale, vale bueno hay que bajarse primero aquel de allí hay que meter hemorragias ahí copa tentador es una putada porque te empieza a meter estrés en este juego los personajes mueren por llegar a 0 puntos de vida o por estrés tanto en un caso como en otro la clave es que cuando un personaje llega a 0 de vida o llega al estrés máximo que sería 200 se queda como parpadeando y entonces ahí cada vez que recibe daño el golpe puede ser mortal o a lo mejor no depende, vale el golpe puede ser mortal o a lo mejor se escapa esto por ejemplo para curación es mucho mejor bien, ese golpe mortal la diabla es muy buena la lástima porque además tengo dos tengo dos avalorios muy buenos para la diabla lástima que no hayamos caído en la cuenta de ponerlos pero bueno copa tentador esto es una putada porque nos van a estresar un montón a los personajes esa es la putada vale, se muere de hemorragia muy bien aplastamiento bramido defensor está bien vamos a hacerle daño a ese que es el de la copa tentadora que es el mayor problema bien, buena esa la diabla es un personaje que no está nada mal vale, aquí hay que curar obviamente por lo menos la curación sí que nos viene muy bien tiene velocidad 2 voy a intentar aprovechar este turno para curar vale juicio luz deslumbrante a ver si lo puedo aturdir vale está aturdido con lo cual tenemos un turno más para curar vale me potencia a mí mismo ahí estaba aturdido con lo cual vamos a atacar por ejemplo ahí vale ahora ataca a él lástima poquito daño solo 3 sangría vale me lo he matado al final bueno aquí utilizamos evidentemente una llave estos objetos son luego para ir desarrollando la base vale para los que no conozcan mucho el juego que sepáis que son luego para ir desarrollando la base la clave como digo es que tenemos unos ítems aquí que son las antorchas que es esto de aquí tenemos 8 pues está toda la luz al máximo no se puede poner pero cuanto mayor es el nivel de luz mejor es la bonificación y viceversa vale vamos para arriba hay muchos objetos con los que se puede interactuar pues está el hombre de armas está recibiendo todo el estrés del mundo metemos ahí un poquito de luz además este juego mucho ya lo conocéis así que tampoco tiene mayor misterio otra vez los mismos están ahí estresando a muerte al hombre de armas tirón de eldritch este nos quiere hacer avanzar hemos resistido el movimiento bien vamos a tirar un bramido que los mermamos a todos metemos ahí la hemorragia en dos de ellos vale cuidado con este que está bajito y hay que empezar a hay que empezar a curarle a ver si resistimos el movimiento no ahora no vale acoso de perro cachiporra aturdido vale bramido por ejemplo ahí vamos a hacer el avance hay que ir curando ya este hombre de todas maneras salvo ese personaje no está mal la cosa de momento no va mal la misión porque tenemos poco estrés en todo la lástima que ahora nos han tirado aquí 19 de estrés pero nos meten un crítico también hemorragia uuuh rasgo positivo bueno bueno inquebrantable inquebrantable oye que bueno eso inesperado otra vez el conjuro dios este que se cura a si mismo no es que es muy importante el sustain tío en este juego muy bien lo tienes que tener hombre a menos que tengas un gran daño o algo sabes que puede ser perfectamente pero aquí hay que irse moviendo ya a menos que tengas un gran daño buf necesitas necesitas curación en algún en alguna de las posiciones puto tirote eldridge es una putada porque este se queda el hombre de armas se queda fuera de juego a ver si ha pudo aturdir ahí vale aturdido bien a ver si está fuera está muy bien ambientado vamos a defender ahí entonces creo que el ataque nos lo tiran a nosotros si no me equivoco nada bueno aquí ya también la vestal está a punto de ir al agujero o sea me refiero que está a punto también está a punto de está a punto de caer en el estrés ahí viene ya ahí viene ya la prueba la determinación se pone a prueba grosero lo más habitual es que te salga un rasgo negativo cuando llegas a 100 de estrés he hecho esto para quitarme los dos restos vale y ahora lo bueno es que esta gente está a tiro a ver si puedo tirarle ya aquí al de atrás ese está fuera ya de una vez joder y ahora ahora este no va a morir por un punto a ver si le pudiéramos ahí está matar antes de que él tire otra vez más estrés bueno ahora no estamos mal ahora quién está peor se ha recuperado se ha recuperado muy bien el hombre de armas misión completada ya está la misión si ya está la misión porque cuál era la misión completar el 100% de batallas en sala bueno podríamos volver al poblado la verdad ahí con ese objeto no sabía si interactuar o no porque teníamos no sé qué objeto teníamos igual se podía abrir con agua bendita la verdad es que le daba el click sin fijarme ni siquiera a lo mejor había algún tesorillo o algo pero bueno lo importante lo que sí que era importante era que pasara el tiempo para que se recuperen los personajes a ver si ahora podemos aprovechar hay también hay gente que ha subido de nivel unocturno vale ataque preciso cinco crítico cuerpo a cuerpo la diabla maestro ganino parásito del laberinto y también ha subido a nivel uno bueno han subido todos a nivel uno de hecho a ver cómo está el estrés a ver si se ha reducido un poquito y ahora lo ideal sería poder mejorar habilidades vale bien bien estrés muy reducido muy reducido vale a ver a ver a ver vale ha vuelto el maestro ganino este que tenía yo por aquí este podría entrarnos perfectamente en este lugar y quien no ha vuelto ha sido la la arbalestera y la curandera pues es una putada porque en la posición cuatro estamos jodidos aquí la única alternativa yo creo que sería meter meter a las altatumbas aquí tenemos otra bestal es una putada que no esté disponible la arbalestera todavía ya lleva como dos o tres semanas por ahí entonces la idea sería ir con consillere pinchito el maestro ganino podría venirse podría venirse con nosotros y el problema que tenemos es en la posición cuatro tío no sé si ir con full daño y meter a esta a las altatumbas no sé si hacer algo así meter a las altatumbas ahora que no se nos olviden por cierto los avalorios y la arbalestera es que hubiera sido ideal o meter a esta está recién llegada pero es que yo que sé tío igual voy igual voy full de daño o sea con la formación como la estáis viendo aquí tampoco estaría mal tampoco estaría mal meter a ¿dónde está? meter al hombre de armas que el hombre de armas se ha quedado pasa que no tiene tanto nivel pero igual hombre de armas y jugar con maestro canino de cuatro también estaría interesante también estaría interesante maestro canino de cuatro no te digo que no no te digo que no tengo tengo dudas aquí tengo dudas hombre de armas mejorar la habilidad es por tal de que sabéis por tal de que esta aguanta bastante igual es hasta mejor que consiguieres fíjate lo que te digo pasa que consiguieres lo tenemos muy desarrollado el personaje pero tengo dudas tengo dudas tengo dudas podríamos también podríamos también podríamos también meter ahí al hombre de armas en posición dos por tal de tener un poco más de aguante de tener dos personajes tochos en las posiciones de arriba ¿sabéis lo que os digo? tampoco lo que no estoy muy seguro es el boss ahora mismo el boss no lo tengo muy situado que digamos no lo tengo muy situado la verdad podríamos intentar algo así pasa que curación no tenemos es lo malo que curación no tenemos ninguna nos ha fallado completamente la arbalestera tío que contaba con ella aquí además es que estoy pensando que esto hay que hacerlo así porque es que los de nivel 3 que no se nos olvide que no van a querer participar entonces habría que ir con esto habría que ir con este equipo a la misión del boss claro no había caído yo en ese detalle efectivamente vale a ver vamos entonces a mejorar un poco las habilidades de esta gente por ejemplo hombre de armas vamos a mejorarle un poquito todo defensor vamos a mejorar un poco todo un poco todo sí tampoco pueden mejorar mucho más de la misma porque están en nivel 1 entonces vale vamos a meter un poquito ahí avance es muy buena habilidad vale voy a desbloquear la lamida de heridas y que cure más aturdimiento con más probabilidad acoso de perro es muy buena señalar objetivo está bien siempre ahora habrá que vender alguna valor también de estos que no utilizo ahora a ver si puedo vender algo de esto sí vale aquí ya nos estamos preparando para la siguiente misión entonces vale esto es para curar esfuerzo no está mal voy a pillar esto también y esta habilidad me mola vale sí ahora ahora vendemos ahora vendemos ahora vendemos avalorios envestida vale la daga es muy buena la curación es buena también desvanecimiento sombrío vale yo creo que todo esto está perfecto mejor hay habilidades y tal me molaría esto se vendía aquí ¿no? manté mayúsculas para vender avalorios vale pues voy a vender algunas cosillas por aquí voy a vender por ejemplo esto esto es solo cazar recompensas los que no tengo ahora mismo voy a voy a vender este si me lo quedo que sé que es bueno este está duplicado vamos a vender vamos a vender algunos objetos que no tenemos vale que pillemos pasta este no me mola que pierde velocidad virtud más 10 solo para la bestal interesante este también lo tenemos por duplicado vendemos este también está por duplicado vale pues algo así algo así está bien vale vale entonces ahora con este dinero tú ves 10% menos curación vamos a mejorar un poquito las armas sí claro vamos a mejorar un poco mejoramos ese daño armaduras armaduras sí que aumente la evasión base exactamente arma y armadura arma y armadura muy importante todo esto que estamos haciendo aquí arma y armadura vale que llevemos los personajes con mejores características y ya está ya no podemos hacer nada más aquí aquí está todo hecho todo desarrollado sí que es verdad que podríamos abrir habilidades nuevas voy a meterle ya esto también y ya está voy a voy a vender también alguna valor de más espérate esta la voy a quitar porque pierde resistencia al movimiento sí esta pierde evasión entonces tampoco me mola vale de momento lo voy a dejar así entonces vamos a la misión vamos a ver entonces el equipo hombre de armas vale sí metemos al maestro canino aquí y metemos a las altatumbas atrás del todo vale eso está bien meteríamos esta la chiporra es aturdimiento silbido y señalar ataque de perro señalar es muy importante por la sinergia que tendríamos con con las altatumbas aquí eh lanzamiento de aga dice más 28% de daño frente a señalado importante 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 vale y vale vale en principio en principio lo dejaríamos así en principio lo dejaríamos así una habilidad de sustain obviamente vale entonces ahora diabla a valorios por los dos que tenemos hombre de armas resistencia a los golpes mortales sí porque entendemos que va a recibir más daño que nadie y vamos a poner por ejemplo resistencia a la infección vale maestro canino tiene aquí su silbato y le vamos a meter también un puntito de velocidad y aquí las altatumbas más 10 y movimiento para que se mueva menos de posición vale me gusta me gusta esto me gusta esto eh vale provisiones vamos a pillar 20 de comida antorcha 14 vamos a pillar mínimo 3 aguas benditas mínimo 3 palas hierba medicinal quizá 1 o 2 venta voy a pillar 3 antídotos un par llaves un par voy a llevar otra agua bendita otras 2 antorchas comida al máximo y toda la luz que podamos ya está nos vamos con esto eh vamos allá ahora sí bueno bueno nada esto lo tendremos que editar un poquito porque claro la partida pues se ha modificado un poco con respecto a lo que yo tenía previsto vale porque al ya de inicio no dejarnos jugar yo me había dejado los héroes con poco estrés los de nivel 3 con sillera y pinchito vale lo que sería dismash el bandolero y el cruzado me los había dejado con poco estrés para poder grabar esta partida pero ya como se ha presentado así pues ha habido que ha habido que cambiar un poco los planes vale pero bueno yo creo que puede estar divertido aquí el objetivo de la misión es matar al profeta eh vale ahí tenemos patrulla esto es una misión ya pues un poquito más larga vamos a ir revisando no sabemos dónde estará el profeta vamos a ir mirando todo esto vale esto ya lo dejamos revisado vamos para arriba de nuevo la verdad es que no tendríamos por qué haber venido aquí a esta habitación pero bueno ya está ahora ya de entrada vamos a entrar en en combate vamos a tener aquí combate ya nada más movernos ahí está vale entonces bueno asaltatumbas eh tiene una habilidad muy buena que es esta a ver si puedo fusilarme aquel solamente 5 de daño lástima porque empezamos uy bien la evasión ahí que se noten las armaduras eh que se noten esas armaduras que hemos mejorado que se noten las armaduras joder tío vale vamos a por vamos a por este lo hemos fallado al ataque bien ese avance muy bueno fuera uff 7 de daño vale eh fallamos también ahí el ataque lástima la hemorragia utilizamos ya una venda si bueno buen primer combate de todas maneras solamente hemos recibido daño en el hombre de armas y por poquito porque casi que lo hacemos limpio del todo unas antorchas por ahí que nos vamos a encender ahora mismo unas buenas antorchas bueno no está mal el primer combate no está mal aquí lo único tíos el si bueno el ataque de perro que es lo que hemos dejado equipado quizá podríamos equipar de momento esta ¿no? hacer ataque en grupo y provocar hemorragias es el ajuste que creo que podemos hacer ahí vale tenemos muchas antorchas tenemos mucha luz con las dos que hemos pillado ahora así que no va mal avanzamos esto es un juego de mucho vicio es un juego que tiene pues un punto de dificultad elevado voy a ir metiendo una antorcha ya venga vamos a por ello no tenemos ataque sorpresa joder bueno para los que no lo sepáis es como se decide el orden de los turnos ¿vale? cada personaje tiene una velocidad estos tienen poca velocidad la verdad el turno en este juego se decide con la tirada de un dado de 8 que la hace el juego por debajo obviamente o sea cada uno de los participantes en la batalla al inicio de cada turno ahora estamos turno 1 todos por debajo en el motor del juego han hecho una tirada con un dado de 8 entonces al número que ha sacado cada uno se le suma la velocidad base del personaje que en este caso es 10 claro entonces en este caso supongamos que en el peor caso las altatumbas ha sacado un 1 pues entonces su número total es 11 estos dos no le pueden ganar porque este tiene velocidad 0 con lo cual incluso aunque saque un 8 va por detrás y este aunque saque un 8 va por detrás porque saque un 9 el único es que si este hubiera sacado un 7 entonces este habría abierto el turno es el criterio lo cuento por si alguien no lo sabe ¿vale? vamos a por él ahí los dos aturdidos joder claro que sí vale hemorragia ¡ah! ¡qué putada! ¡qué putada! vamos a defender a esta que nadie la ataque ¿ves? entonces ahora la ataca pero la animación de esquivar el ataque la ha hecho el hombre de armas ¿eh? veis ahora empieza este igual ha sacado un 8 porque ha empezado el turno pero bueno está fuera que es lo importante ¡uh! hemos fallado está fallando muchos ataques el maestro canino de momento uno fuera bueno está yendo bien el nivel hay que decir hay que decir que el nivel está yendo bien de momento así que a ver si aguanta la cosa estamos recibiendo poquito daño por ahora golpe crítico tremendo ¡uh! aquí mira un... solo para el cruzado pero nos lo llevamos vale cambiamos posiciones obviamente vale combate vamos a meter una antorcha ya vale vamos a por el de atrás obviamente a por ese cerdo que no ha muerto por un punto tío a ver si ataca el maestro canino atacase primero tío que pudiéramos tirar el... nada mierda ya va la copa joder que putada vale nos lo hemos cargado todas maneras al de atrás lo lástima porque ha faltado muy poquito para que pudiéramos ¿eh? quitárnoslo de encima de una no va mal de todas maneras este nivel a ver si suerte lo pudiéramos hacer tíos habrá luego que acampar y todo esto ¿vale? vale voy a cambiar de posición en este turno ahora no estamos esquivando tanto pero bueno ese yo creo que muere ahora ya por la hemorragia nos meten un crítico vale vamos a atacar ahí crítico bien luego tenemos el hueso para para el maestro canino ¿vale? por si en algún momento porque en el siguiente turno muere ¿podemos de alguna manera a ver este le voy a poner una venda para empezar ¿podemos de alguna forma curar algo? por ejemplo el maestro canino ¿se puede curar a sí mismo? no porque no estamos en la posición correcta qué putada qué putada claro bueno pues entonces nos lo fundimos ya claro, claro vaya a ser que ya me refuerzo que a veces te llaman refuerzos y todo el tema vale está el inventario lleno mira pues comida vamos a meter un puntito aquí como nos sobra comida que nos la acabamos de encontrar y otro puntito ahí ¿vale? así así estábamos muy bien vale, esto es con esto será con agua bendita o esto igual es darle simplemente no estoy seguro sé que aquí en las ruinas casi todo es con agua bendita pero no estoy seguro no estoy seguro le voy a dar normal ¿vale? me la ha jugado ahí ah, reducimos estrés eso sería reducir estrés ¿no? vale bueno avanzamos mata un profeta normalmente cuando es boss en este juego el boss hace spawn en la casilla más alejada del inicio entonces hemos empezado aquí el boss va a estar o aquí arriba o aquí abajo entonces no hay necesidad de ir a la sala que tenemos justo encima a esta de aquí no hay necesidad porque el objetivo de la misión es matar al profeta tenemos bastante comida luego habrá que acampar obviamente cuando estemos apuradillos nos piden aquí comida tienen hambre uff no ¿por qué lo has tocado? joder ¿por qué lo has tocado? ¿por qué has tocado donde no te llame? encima ahora te comes la trampa tío nada bueno 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 esto sí es un problema ¿eh? porque está lleno ya no tenemos gran curación en el equipo ¡buah! por un punto tío a ver si ataca al maestro canino rápido nada bueno vale es esta fuera que no nos moleste más vale uno fuera hemorragia en todo lo demás vale bien bien el combate ahora no estamos esquivando como digo yo creo que nos han engañado un poco ¿no? empezamos muy bien ahí con empezamos muy bien esquivando ataques al entrar en la mazmorra y ahora ya ¿eh? daga perdón allí no muere ¿en serio? le quedan dos puntos hay que ir a por él ¿eh? vale bien 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 tres puntitos de daño que no es mucho y se acabó ya está pillamos el oro ¿qué podemos soltar aquí? podríamos utilizar una hierba medicinal para quitar la la merma es que aquí hay que intentar llevarse todo lo que es posible voy a tirar esto voy a pillar esto y ya está mira vamos a abrir esto con una llave por supuesto a ver que hay uff vale nos llevamos los retratos eso que es importante eh no ey esto sí que este creo que es el más raro de todos no sé qué soltar quizá el oro ¿no? quizá el oro bueno tío seguimos avanzando a ver cuando nos estemos acercando al pastel que hallamos cuatro salas revisadas cuando revisemos un par más podemos acampar ¿vale? noto esto creo que es con agua bendita sí potenciador ¿vale? más evasión hasta acampar uff vamos 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 a esa diabla eh esa diabla que la acaban de reventar joder las putas trampas aquí tío nos están haciendo mucho daño las trampas en esta misión tiene que comer la diabla nos están haciendo muchísimo daño las trampas hemos comido ya como dos o tres trampas no muere lástima aquí la clave es el maestro canino claro es que si no buena evasión muy buena evasión a ver si ahora con el maestro canino nos podemos quitar de encima el problema vale ha muerto el de atrás este está con este no ha muerto por poquito bien esa evasión vamos que buen combate este no estamos pillando nada de daño primer ataque pero vamos nada grave voy a quitarme de encima aquel que además es el más rápido porque así antes atacará el perro ahí está cuánto le queda este dos puntos de vida si pues me lo quito de encima ya la única cosa del equipo que en eso la arbalestera nos habría venido muy bien el único tema de este equipo es que no tenemos para llevarnos más vale un momento un momento claro es que yo lo que querría de putada sería haber utilizado la llave primero es que me quiero llevar aunque sea el oro porque luego así puedes ir acumulando más oro esto no sé si va con con llave o va con pala no estoy seguro del todo digo yo que irá con llave vale más oro y de momento más escudos vale no va mal no va mal seguimos sin tener patrulla yo creo que podríamos venir a esta de aquí estaría bien saber dónde está el boss y otra trampa tío por favor otra vez trampa tío en serio es que no estamos pillando nada de más en eso por ejemplo el cruzado es mejor hay algunos héroes que son mejores tienen patrulla no sé si el leproso también tiene es que le quedan solo 13 puntos de vida voy a meterle 2 y ya mismo va a haber que acampar vale aquí no hay nada por suerte todavía no hay patrulla es que igual nadie tiene patrulla pero el boss insisto el boss va a estar o aquí abajo del todo o arriba del todo va a estar en una de las dos vale combate este combate quizás sea el último antes de la acampada buenísimo crítico qué crítico qué crítico vamos vamos lo bueno es que no tenemos casi estrés y esa parte va a ser muy buena el hecho de que no haya estrés en los personajes porque no vamos a tener que palmar recursos en la acampada en quitar esfuerzos el único hombre de armas pero joder qué crítico chaval puede ser combate limpio además es combate limpio lo cual está perfecto pillamos el oro pillamos unas vendas aquí no puede estar el boss porque insisto para estar aquí estaría abajo porque siempre es la casilla más alejada voy a meter ahí una antorchi este combate lo importante es no palmar mucha vida eso va a ser lo más importante no hay hemorragia en nadie al final maestro ganillo lo que pasa que aquí no no como como no tiene como se dice si como esta gente son esqueletos tienen una gran resistencia a la hemorragia es la putada yo creo que ahora ya con el maestro ganillo lo que voy a hacer precisamente es curar vamos a ir curando ahí que no haya que perder turnos de tiempo en la acampada vamos a mermar a este tío ahí está menos evasión tal lo vuelvo a curar ahí está que esté al máximo entonces ese personaje ya estamos despreocupados de él no hay que preocuparse ya por quito esto y hasta luego eh muy bien la verdad que muy bien la verdad que muy bien esto no lo puedo pillar bueno no pasa nada esto que se abriera con una pala a lo mejor ¿no? ese objeto no no tiene efecto con agua bendita no pues entonces igual se abre tal cual ¿no? sí vale 500 de oro ya está el retrato vale vale bien 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 pues tío mira patrulla 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 ahí está el boss pues está clarísimo lo que vamos a hacer ¿no? aquí debajo está el boss vamos a acampar vamos a acampar acampamos vale bueno ¿cuánta comida tenemos? 10 pues comemos todo ahí está que recuperemos vida y ahora tenemos 12 puntos de tiempo entonces el hombre de armas tiene una curación que se va a tener que aplicar a sí mismo obviamente 15% menos de esfuerzo vale esto no nos hace falta trance de batalla más 25 de daño se ocupa la posición 1 95% de daño se ocupa la posición 1 vale ¿qué tenemos aquí? patrulla más 30 no nos hace falta menos esfuerzo un compañero menos esfuerzo podríamos meterle esta habilidad al hombre de armas ¿verdad? una provisión al azar reduzo el esfuerzo es que estamos bien de esfuerzo en realidad la lástima es que no hemos metido mejor ahí vale curamos está casi al máximo no me parece mal lo de tirarle esto al hombre de armas menos esfuerzo que es el que está más cerca tal nos quedan 8 turnos aquí ya no podemos curar más ¿no? el esfuerzo en 25 proporciona una provisión al azar podríamos utilizar porque tampoco tenemos mucho más un compañero menos 15% de esfuerzo ah esto está bien sí menos esfuerzo para todos está bien está bien y creo que para lo que nos quedamos es tirar esto más 25% de daño posición 1 y nos quedan dos pues que se cure la diabla ¿no? ya está yo creo que está bien yo creo que está bien vale pues descansamos espero que ahora al salir del descanso no nos vale no ha habido problemas que a veces al salir del descanso van a por ti bueno pues estamos con la vida al máximo prácticamente todo el mundo sí aquí ahora va a haber una trampa 70 60 100% vale desactivamos eso va a cambiar por cierto la posición eso es antorchas tenemos de sobra así que vamos allá oye podríamos también tirar algo de esto para aumentar las resistencias ¿no? resistencia a morrajes y la tiro también a este ¿no? vamos allá vale y por último comida este aquí esta aquí para adentro vamos allá a ver este quién es eh que no vale este hijo de puta está en posición 4 se le ah pero este se le puede meter hemorragia eh cuidado cuidado este no tiene resistencia ni hemorragia ni infección vale 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 eso es bueno eso es bueno vale tiene 105 puntos de vida pues vamos a claro vamos a meterle hemorragia hostia aquí lo que pasa es que habría que ir rompiendo esto entonces ¿no? porque no tenemos ahora mismo forma de sí vamos a intentar romper eso uuuh ha fallado ha fallado hostia puta tío hostia puta que nos ha metido 22 puntos de daño ahí eh vale a ver a ver a ver voy a intentar romper eso lo más rápido posible o sea que entonces lo que te marca claro este lo que te marca es la posición en la que va a caer el vale 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 uff vamos a mermarlo nada aquí viene esto eh envenenados quizá ninguno nada el problema es este uuuh evasión grandes uuuh vale vale van a caer aquí los dos pedruscos eh sigo tirando dagas tenemos ahí ya a un cuarto de vida eh venga vamos vamos potenciar objetivo voy a intentar bajar eso porque si bajamos eso lo dejamos ya en posición en posición 2 evasión de todo bien lo importante sería evadir el petardazo este vale vale no nos ha hecho tanto daño ahora lo cual está bien lo bueno del maestro canino es que se puede curar a sí mismo eh y ese dañito que estamos haciendo a distancia no está mal vamos a ir curando ahí si lo metemos en posición si lo metemos en posición 2 si lo metemos en posición 2 está listo eh creo yo porque ahí ya le puede pegar todo el equipo entero uf cuidado con el venenito un veneno atrás nada bueno ha caído el pedrusco noo vale 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 gasto en antídoto eh podría haber gastado esto que es para curarlo pero pero no quiero vale crítico ahí estupendo lo metemos en posición 2 me curo para salir de las puertas de la muerte eso es vale lo tenemos ya menos de mitad de vida eh oh aturdimiento putada ahora ya si que le metemos directo bien evadido bien buena esa evasión vamos vamos combate gordo eh combate gordo atacamos con todo buen crítico de daga nada que lo tenemos eh este cae este cae este cae si no fallamos claro eh atacamos con el perro y además hemorragia asusté porque al principio cuando nos hizo el primer pronóstico con las ruinas y tal eh joder parecía que nos iba a hacer como 30 de daño por ataque vale le quedan 15 puntos de vida este está listo eh este está listo este está listo y lo mata el perro grande grande el perrillo bien buena buena uuuh valor de 2500 monedas cada uno dámelo dámelo que buena muy buena eh tengo que hacer un poquito de preparación bueno esto a vosotros os va a dar igual porque yo lo voy a cortar para que sea rápido y damos también aquí por supuesto las recompensas de mucho oro en esta misión eh y damos 12.000 de oro y este objeto que es para el médico de la peste que es una clase que me gusta mucho en este en este juego malos que te da más esfuerzo precisión más 10 aturdimiento más 20 infección más 20 uff es interesante eh es interesante bueno pues buen trabajo de los chavales aquí ¿no? buen trabajo buen trabajo de esta gente chaveta resistencia a la hemorragia eso es un rasgo ya suyo natural 10% a distancia de daño extra eso es buenísimo para para esta y luego bueno simplemente con no llevártela a la cala tampoco hay problema oye pues ha estado bien ha estado bien como digo bueno hemos tenido que preparar ahí un poco la misión para que pudiera entrarnos pero no ha estado nada mal no ha estado nada mal así que aquí ya se nos recuperan pinchito con Siyaya para hacer otras misiones regresa Gilpin que la verdad es que nos habría venido muy bien en esta misión nos habría venido muy pero que muy bien porque el set de habilidades es muy bueno pero bueno contento la verdad que ha estado muy bien hemos ganado 12.000 de oro porque recordad que habíamos gastado toda la pasta en provisiones esta es la típica misión que si la tienes que abandonar pierdes un montón de recursos pero bueno hemos podido completarla así que nada espero que os haya gustado nos vemos aquí con más vídeos por el canal ¿vale? a cuidarse un abrazo hasta luego